Ceuta ha permanecido incomunicada por vía marítima durante toda la jornada de este jueves. El intenso temporal de Levante ha provocado que la ciudad se encuentre en alerta amarilla por viento hasta las 12 de la noche de este viernes y en alerta naranja por fenómenos costeros hasta las 6 de la tarde también de mañana. El viento ha alcanzado durante esta jornada velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Como no podía ser de otro modo, el caso en Vicés ha acaparado gran parte de la atención durante el debate del Estado de la Ciudad que ha vivido su primera parte en la jornada de este jueves. Durante el mismo, el presidente ha señalado que no está a favor de los juicios paralelos pero ha asegurado que en lo que se refiere a este caso, el Ejecutivo ha dado la cara en todo momento. El presidente en su primera intervención... No nos gustan los juicios paralelos. En la democracia, la legitimidad para juzgar y condenar con las debidas garantías solo la tienen los jueces. De acuerdo con este principio, creemos que se está haciendo lo debido. Colaborar con la justicia y respetar sus decisiones. Prudencia y responsabilidad que no debe entenderse como una actitud contraria o reacia al debate. Hemos dado la cara y la vamos a seguir dando cuantas veces haga falta. El director provincial del Ministerio de Educación, León Bendayán, ha comparecido en rueda de prensa para recordar que el próximo lunes comienza el plazo para inscribir a los alumnos de cara al curso educativo 2017-2018. De paso, ha anunciado que el número de alumnos previsto para este curso rondará los 20.000 y el de profesores se situará en torno a los 1.300. Sin contar, las enseñanzas universitarias. Bendayán ha hablado de un ligero descenso en la tasa de asentismo escolar en el último curso. En estos años anteriores, el abandono escolar es menor. Es decir, hay gente que con la oferta que hay de ciclos formativos de formación profesional básica, hay más alumnos que en otras, son además enseñanzas ya no obligatorias, con lo cual legalmente no podemos tenerlo en clase. Sabéis que hasta los 16 años es la edad obligatoria. Antes de la edad que había menos alumnos en bachillerato o menos alumnos que pretendían hacer cursos de formación profesional y que ahora, pues, supongo que con la oferta tan amplia que hay, pues, hay muchísimos alumnos, incluso gente que está trabajando, que se vuelve a incorporar a las aulas. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. El fuerte temporal de Levante ha mantenido interrumpidas las comunicaciones entre las dos orillas del estrecho durante toda la jornada de este jueves. El viento ha superado durante todo el día los 70 kilómetros por hora, una situación que se mantendrá con pocos cambios durante este viernes. Vientos de más de 70 kilómetros por hora han sido los protagonistas durante toda la jornada de este jueves en Ceuta. La intensidad del Levante ha mantenido a la ciudad en alerta amarilla durante todo el día, una alerta que se mantendrá al menos hasta la noche de este viernes. A la alerta amarilla por viento se suma, además, la alerta naranja por fenómenos costeros. Se mantendrá hasta las seis de la tarde este viernes, con olas que superan los cinco metros y que son el principal motivo por el que el tráfico marítimo se mantiene interrumpido entre las dos orillas del estrecho. El paseo Performante era el único buque que continuó realizando la travesía entre Ceuta y Algeciras durante la noche de este miércoles e interrumpía también su servicio desde primera hora del jueves, no realizando ninguna de las rotaciones previstas y dejando de nuevo incomunicada la ciudad autónoma por vía marítima. A pesar de que desde la noche de este viernes está previsto que desaparezcan tanto las alertas por viento como por fenómenos costeros, se espera que el levante siga soplando con fuerza, al menos hasta el mediodía de este sábado, momento en que las previsiones indican que este comenzará a amainar, cayendo hasta los 40 kilómetros por hora a las ocho de la tarde. No será hasta el domingo cuando finalmente se retome una cierta normalidad con vientos que no superarán los 25 kilómetros por hora. Y como sucede cada vez que el levante sopla con fuerza, la jornada ha supuesto más trabajo del habitual para los agentes del Cuerpo de Bomberos. Tal y como es habitual ante este tipo de incidentes meteorológicos, los efectivos del 6 han tenido que actuar en varias ocasiones este jueves, especialmente por el desprendimiento de carterería, como ha sucedido en la carretera de la frontera, a la altura del cruce del Príncipe y en los Jardines del Hacho. Además, han tenido que actuar ante las informaciones que señalaban que un árbol se encontraba en riesgo de caer a la vía. Un aviso que finalmente ha sido una falsa alarma. Y es la peor noticia del día. Una mujer de 56 años ha fallecido pasadas las 6 de esta tarde después de haber sido atropellada en la zona de la Almadraba. A pesar de que los servicios de emergencia pudieron recuperarla de una parada cardiorrespiratoria en el lugar del accidente, finalmente ha fallecido como consecuencia de la gravedad de sus heridas. Una mujer de 56 años de edad y nacionalidad marroquí ha fallecido pasadas las 6 de esta tarde en el Hospital Universitario después de haber sido atropellada en la zona de la Almadraba a mediodía de este jueves. Los servicios de emergencia se han trasladado hasta la zona donde se ha producido el accidente, encontrando a la mujer en parada cardiorrespiratoria de la que ha sido atendida y recuperada en el lugar de los hechos. Tras las maniobras de reanimación, los efectivos del 061 han procedido al traslado de esta mujer hacia el hospital, donde finalmente ha fallecido a causa de la gravedad de las heridas, sufridas como consecuencia del atropello. El caso en Vicesa se ha convertido en protagonista también este miércoles en la sesión de debate del Estado de la Ciudad. Vivas ha asegurado que no le gustan los juicios paralelos, pero ha afirmado que el Gobierno ha dado la cara respecto a este asunto en todo momento y ha recordado que fue el mismo el que denunció ante el juzgado lo sucedido en torno a la lista fantasma. Apenas 14 minutos ha tardado el caso en Vicesa en colarse en el Pleno de Debate del Estado de la Ciudad. Ha sido el presidente en su primera intervención el encargado de poner sobre la mesa la situación generada en torno al mismo, señalando que no le gustan los juicios paralelos, pero asegurando que el Ejecutivo ha dado la cara en todo momento y la va a seguir dando. No nos gustan los juicios paralelos. En democracia la legitimidad para juzgar y condenar con las debidas garantías solo la tienen los jueces. De acuerdo con este principio, creemos que se está haciendo lo debido, colaborar con la justicia y respetar sus decisiones. Prudencia y responsabilidad que no debe entenderse como una actitud contraria o reacia al debate. Hemos dado la cara y la vamos a seguir dando cuantas veces haga falta. Juan Vivas ha vuelto a recordar en esta intervención que fue el Ejecutivo quien tomó la decisión de abortar la lista fantasma, quien puso en conocimiento de los juzgados la situación y quien propuso que las 317 viviendas de Loma Colmenar se adjudicaran por sorteo en aras de una mayor transparencia. Pero tampoco conviene olvidar que fue este gobierno, las personas que lo formábamos en junio de 2015, quien tomó la decisión de abortar lo que hoy todo el mundo conoce como la lista fantasma, soportando por ello tensiones, presiones y hasta bucheos. El presidente de la ciudad ha afirmado en su discurso que cuando hubo que elegir entre no hacer nada o acudir a la justicia, fuera cual fuera su coste, el gobierno decidió acudir a la justicia y que fuera esta la que dirimiera las responsabilidades oportunas. Les puedo asegurar que en los difíciles momentos a los que me estoy refiriendo, cuando tuvimos que elegir entre la comodidad por otra parte posible de no hacer nada o la de recurrir a la justicia para que aclarara lo que tuviera que aclarar, hicimos lo que debíamos, elegir el camino de la justicia, cualquiera que fuera el coste político. Y como no podía ser de otra manera, los grupos de la oposición han tenido también palabras para el caso en Vicesa, coincidiendo a la hora de señalar al presidente de la ciudad como máximo responsable por acción u omisión. No podía ser de otra manera. Los grupos de la oposición han aprovechado sus intervenciones durante el debate del estado en la ciudad para dar su visión sobre el caso en Vicesa. El primero en intervenir ha sido el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga. Varga ha subrayado que es al gobierno a quien Ceuta le debe que se haya puesto en el mapa de la corrupción. Para Varga es difícilmente comprensible que un presidente que lo controla todo no sepa nada sobre lo que sucedía en relación con la empresa municipal de la vivienda. Especialmente ha continuado porque por en Vicesa ha pasado lo más granado del Partido Popular. Personas como Francisco Márquez, Guillermo Martínez o Susana Román. Por la consejería de la que dependía la en Vicesa de Antonio López ha pasado lo más granado del Partido Popular. Francisco Márquez, Guillermo Martínez, Susana Román... Nadie sabía nada. Ustedes se ríen de los ceutíes. A Varga le ha seguido en el turno de intervenciones la portavoz de MDIC, Fátima Amed, quien no ha dudado a la hora de señalar que el sumario ha puesto de manifiesto que en la ciudad con todo se comercializa. Amed ha subrayado que hasta el asesor cesado este jueves advirtió al presidente de lo que sucedía en Vicesa, por lo que este es culpable por permitirlo. De hecho, la portavoz de MDIC ha sido tajante respetando al presidente de la ciudad que si le queda un mínimo de vergüenza política debería marcharse. Y entendemos nosotros, y se lo digo, porque es lo que me trasladan los ciudadanos y las ciudadanas en todos estos días desde que ha saltado el escándalo, que si a usted le queda un mínimo de vergüenza política debería marcharse, señor Viva. Muy esperada era la intervención del portavoz de Caballas, Mohamed Ali, investigado en el marco de este caso. Ali ha subrayado que desde su grupo político se aplaude y apoya la investigación que se está desarrollando y ha recordado que han sido muchas las ocasiones en que ha denunciado lo que sucedía en torno a MDICESA, tanto ante el Pleno como en la propia Comisión Local de la Vivienda. Ali ha insistido en que siempre ha actuado desde la honradez absoluta y que si se ha cometido algún error como miembros de la oposición, se darán explicaciones. El portavoz de Caballas ha destacado también que su grupo apoyó que la adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar se hiciera por sorteo como método más transparente, mientras que otros grupos no lo hicieron. Apoyo absoluto a la investigación y condena total a la corrupción. Que conste que en el caso de las 317 viviendas, el grupo parlamentario Caballas, en esta sede parlamentaria, en el juzgado, en la Comisión de Investigación y en cualquier otro foro y entre los medios de comunicación, denunció la publicación irregular de esa lista y estaba totalmente en contra de esa práctica. Están ahí las actas de la Comisión Local vigente y podrán ver quién ha apoyado y quién no ha apoyado el sorteo como criterio de adjudicación de estas viviendas. El último en intervenir ha sido el portavoz del PSOE. Manuel Hernández ha señalado al caso en Vicesa como el más lamentable escándalo político de la democracia en Ceuta. Hernández ha recordado que dos consejeras han tenido que dimitir, que un exviceconsejero se encuentra en prisión y que nunca han existido tantas sospechas y acusaciones de corrupción hacia un gobierno. Manuel Hernández ha señalado además a Vivas como máximo responsable político de este escándalo, en el que espera que tras las decisiones judiciales se depuren responsabilidades. El más lamentable escándalo político de la democracia reciente en nuestra ciudad, donde dos consejeras, miembros del equipo de gobierno de este ayuntamiento, han tenido que dimitir, donde un asesor ha sido cesado y donde un ex alto cargo de un gobierno del Partido Popular está en la cárcel. Y no dejamos de hablar del caso en Vicesa porque el que fuera viceconsejero de Vivienda, Antonio López, admitió haber llevado un alto tren de vida y encontrarse a finales del pasado año con serios problemas de liquidez en una de las conversaciones transcritas que figuran en el sumario. López subraya que había llegado a manejar durante un tiempo una cantidad oscilante entre los 10.000 y los 15.000 euros. Antonio López manejó durante un tiempo cantidades oscilantes entre los 10.000 y 15.000 euros al mes, aunque a finales del pasado año llegó a tener incluso problemas de liquidez. Lo confieso el viceconsejero de Vivienda en una conversación con alguien de su círculo más íntimo, cuya transcripción figura en el sumario del caso Loma Colmenar. Esta persona reprocha a López el gasto a su entender excesivo, ocasionado por una celebración familiar con motivo del 60 cumpleaños de la madre del ex viceconsejero. Está clara en la conversación que hizo un esfuerzo por la redonda aromástica a lo que su interlocutor, identificado como Roque, y según la investigación policial pareja sentimental de López, le responde que podría entender que no tuviese liquidez porque estuviese ayudando a su madre con los gastos hipotecarios, pero que le resultaba chocante que dijese eso tras los dispendios económicos del exdiputado autonómico. Roque dice en un momento determinado que el tren de vida de Antonio López había sido de multimillonario de gastar entre 10.000 y 15.000 euros mensualmente, a lo que el exmandatario de Envicesa contesta que durante un tiempo los ganó. Roque vuelve a responder que el tren de vida de Antonio López es demasiado ostentoso viviendo el límite, una opinión que no comparte el exgerente de Envicesa. Otro de los asuntos que ha centrado la atención de todos los grupos políticos durante el debate del Estado de la Ciudad ha sido el nombramiento de los consejeros no electos y por tanto de la situación de Ceuta en el marco territorial español. Mientras el presidente ha asegurado que defenderá con uñas y dientes las competencias del Estatuto de Autonomía, los grupos de la oposición en su conjunto le han recriminado que no haya hecho nada en estos años para evitar que se produzcan situaciones como esta. Era también un tema anunciado. El Pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad no ha dejado de lado el nombramiento de los consejeros no electos. En su discurso de apertura el presidente de la ciudad ha subrayado que defenderá con uñas y dientes las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. Entre ellas ha destacado su capacidad para nombrar a los miembros de su gobierno. Vamos a defender nuestro Estatuto de Autonomía con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Es decir, para que nadie se asuste a través de los cauces que la ley nos permite. La respuesta no ha tardado en llegar. Ciudadanos ha recriminado a Vivas que ha puesto al gobierno en una situación de ilegalidad y ha asegurado que pretende torear a la opinión pública con su defensa de la autonomía. Se lo ha confirmado de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía citándole sentencia tras sentencia del Tribunal Constitucional. De nuevo torean a la opinión pública camuflando sus intereses partidistas con una cara muy dura bajo la bandera de la defensa de la autonomía de Ceuta. En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Mdic quien ha subrayado que el presidente se ha asaltado la ley y que no se puede ceñir a sus propias interpretaciones ya que son los tribunales quienes marcan la legalidad. Aspiramos a ser iguales a todos los españoles evidentemente. El problema señor Vivas es que muchas veces usted cree estar en posesión de la verdad absoluta y lo que hace eso es llevarle a asaltarse incluso las sentencias judiciales o a reinterpretarlas sin darse cuenta de que está cometiendo un error. Nosotros no vamos a estar nunca en el incumplimiento de la ley y esperemos que los demás tampoco. El portavoz de Caballás por su parte ha manifestado su sorpresa porque ahora el gobierno se erige en defensor de la autonomía de Ceuta cuando ha recordado ha votado en contra de que la ciudad se convierta en comunidad autónoma. Una negativa ha insistido que ahora tiene como consecuencia estas bofetadas judiciales. No es tolerable porque ustedes los que están aquí han levantado la mano en contra de la propuesta que traía Caballás a este pleno para pedirle a Madrid que aplicara la disposición transitoria quinta y Ceuta fuese comunidad autónoma que es lo que refleja la constitución española por cierto. Porque la constitución española habla de municipios, provincias, comunidades autónomas. Para finalizar, el portavoz del PSOE se ha referido brevemente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para subrayar para subrayar en la situación tan complicada en que las decisiones tomadas por el Ejecutivo ponen a la ciudad. Nosotros vamos a seguir trabajando por los intereses generales de los ceutíes, colaborando al bienestar general de Ceuta y siendo respetuoso con la justicia y con sus procedimientos. Y otro de los asuntos que ha acaparado la atención del debate del Estado de la Ciudad ha sido el que tiene que ver con la frontera. El presidente ha señalado en su discurso que se pretende actuar en una triple dirección la puesta al día de la frontera, la ordenación de los flujos y la colaboración con el país vecino. Además, otro de los temas abordados ha sido la seguridad. Cuestión como casi todas las tratadas en la sesión en la que gobierno y oposición tienen puntos de vista muy diferentes. Es noticia diario y por supuesto también lo ha sido durante el pleno de debate del Estado de la Ciudad. La frontera ha acaparado la atención de todos los grupos comenzando por el propio presidente de la ciudad que ha señalado que se trabaja en una triple dirección la puesta al día de la frontera la ordenación de los flujos y la colaboración con el país vecino. La primera poner al día la frontera tanto en infraestructuras como en medios tecnológicos. La segunda ordenar y limitar la intensidad de los flujos especialmente en lo que hace referencia al comercio transfronterizo. Y la tercera recabar la imprescindible colaboración y complicidad de las autoridades del país vecino. El primero en intervenir ha sido el portavoz de Ciudadanos que ha señalado el colapso de la frontera y las dificultades para acceder a la misma. Una línea argumental muy similar a la que ha empleado Fátima Med que ha subrayado los problemas que la situación actual genera a los vecinos. En el caso de Caballas Mohamed Ali ha destacado el bloqueo al que se encuentra sometida la ciudad mientras que para Manolo Hernández Ceuta no avanzará económicamente si no se pone fin a la actual situación. Ese problema tan grave de la frontera además del movimiento fronterizo supone problemas para los vecinos de Ceuta para la gente del Tarajal para la gente de Arcos Quebrados para la gente de Juan 23 de Miramar para las personas enfermas que van al hospital incluso las ambulancias se han llevado algún que otro susto porque no podían ni siquiera acceder al hospital. Ceuta se ha convertido en una ratonera bloqueada por el sur con una frontera colapsada con una frontera que es impropia de un Estado de Derecho y bloqueada por el norte con el monopolio y la dictadura de las navieras. El otro gran asunto de los últimos meses es el de la seguridad también se ha abordado este jueves mientras que el presidente de la ciudad ha señalado que se incrementará en 30 el número de agentes de la policía local y que se estudia el establecimiento de videocámaras desde la oposición especialmente por parte del PSOE y Ciudadanos se le ha recriminado que se tratara la inseguridad como una sensación subjetiva. Ese problema que insistían en que no existía y que tenía un componente meramente subjetivo mientras trataban de desacreditar el movimiento ciudadano que se expresaba. Y no estamos hablando de una inseguridad subjetiva si nos basamos en los últimos acontecimientos en la ciudad. Mohamed Ali por su parte ha señalado que todos en la asamblea apoyan a la policía y ha subrayado que la reivindicación sobre la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con suficientes efectivos no son nuevas sino que se llevan realizando desde hace años. Y también en el debate del Estado de la ciudad ha habido espacio para hablar del puerto que en los últimos días ha generado no pocas noticias. El portavoz del PSOE ha recriminado al Partido Popular que esta infraestructura no tenga iniciativa productiva y se ha mostrado especialmente duro con lo que ha calificado como incumplimientos de la legislación por parte de la autoridad portuaria. Este gobierno cuenta con un puerto que está sin iniciativa productiva con 155.000 metros cuadrados de terreno sin explotar desde el año 2002 que se comenzó a construir y a la fecha que estamos sigue sin explotar corriendo el riesgo posible de posible sanción de evolución y bloqueo de los fondos europeos a la ciudad y a la misma autoridad portuaria por incumplir el reglamento de la Comisión Europea y con una parcela de terrenos de la antigua compañía del mar sin adjudicar a ninguna actividad de la Comisión Europea y con una parcela de la antigua compañía de la Comisión Europea Dejamos ya el debate del Estado de la Ciudad el curso educativo 2017-2018 comenzará a rodar el próximo lunes de forma oficiosa con la apertura del plazo de inscripción en los distintos centros escolares lo ha comentado el director provincial de Educación León Bendayán en una rueda de prensa en la que ha afirmado que se detecta una tendencia a la baja en el abandono escolar primera fecha marcada en rojo en el calendario escolar 2017-18 la del lunes 24 de abril día en el que se abrirá el plazo de matriculación infantil primaria y secundaria en primer término hasta el 5 de mayo el director provincial del Ministerio de Educación León Bendayán ha insistido en que aunque luego vaya ampliándose este plazo es conveniente que los padres vayan matriculando ya a sus hijos deciros que para el curso que viene se van a meter como he dicho antes se mantienen los criterios de baremación y de aquí pues me gustaría una vez más como ya hice el año pasado recordar o recomendar a las familias que intenten echar en sus centros en los que corresponda su domicilio familiar porque es el criterio que más pesa en cuanto a la escolarización por otra parte serán en torno a 20.000 los alumnos y 1.200 los profesores que comiencen las clases en septiembre con un dato curioso se eleva ligeramente el alumnado dice Bendayán porque se detecta un decrecimiento en la tasa de abandono escolar el abandono escolar es menor es decir hay gente que con la oferta que hay de ciclos formativos de formación profesional básica hay más alumnos que en otras son además enseñanzas ya no obligatorias con lo cual legalmente no podemos tenerlo en clase sabéis que hasta los 16 años en la edad obligatoria antes de edad que había menos alumnos en bachillerato o menos alumnos que pretendían hacer cursos de formación profesional y que ahora pues supongo que con la oferta tan amplia que hay pues hay muchísimos alumnos incluso que gente que está trabajando que se vuelve a incorporar a las aulas por cierto por cierto que el único colegio que quedaba por bautizar el ubicado en la antigua biblioteca municipal de la avenida de áfrica ya tiene nombre el boletín oficial del estado recogía este lunes el cambio de denominación del centro 17 por el de ciudad de ceuta y varias entidades integradas en la red contra la pobreza EAPN han pedido hoy en rueda de prensa que se marque la X de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta han recordado que ello ni es incompatible con la de la iglesia católica ni supone una merma en los ingresos del contribuyente Nuestra cita anual con la renta ha llegado y como es habitual tendremos varias opciones con el famoso 0,7% destinarlo a la iglesia católica a otros fines o ambos a la vez porque no son incompatibles ni suponen merma en nuestros ingresos de recordarlo nos han encargado hoy varias entidades integradas en EAPN Red Europea contra la Pobreza Cruz Roja Cruz Blanca o CEPAIN de reciente implantación en la ciudad autónoma María Jiménez es técnico de EAPN y ha dado algunos datos El poder los contribuyentes decidir sobre una parte de sus impuestos hacia donde van y marcando la equis solidaria durante este 2017 habrá 497 ONG que realizarán proyectos y unos 1.378 programas durante todo este año Un economato en la barriada Príncipe Alfonso a cargo de Cruz Blanca la implantación de CEPAIN que centrará su actividad en el colectivo de mujeres e infancias o 15 programas desarrollados por Cruz Roja entre otros aspectos financiados por la casilla solidaria María Sánchez Mieja presidenta de EAPN en Ceuta desgranaba algunos aspectos Algunos de los 497 organizaciones que desarrollan este programa son Cruz Blanca Plena Inclusión Fundación Cruz Blanca y Fundación CEPAIN que se encuentran hoy aquí con nosotros hasta un total de 497 asociaciones o fundaciones más de 7 millones de personas en España se beneficiarán de la solidaridad de las personas contribuyentes durante 2017 y también muchas más fuera de España por las atendidas en proyectos de cooperación al desarrollo y del medio ambiente Por cierto que el pasado año se quedaron más de 16.000 declaraciones de la renta sin marcar casilla en Ceuta Para esta ocasión cambiando de tercio se ha habilitado un hashtag almohadilla renta terapia al objeto de facilitar información en redes sociales Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes cielos con intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones las temperaturas el ligero extenso respecto a la jornada de hoy la mínima será de 15 grados la máxima será de 19 el viento ya se lo hemos contado en este informativo seguirá soplando de levante fuerte Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 771 771 Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de jueves recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana mientras tanto pueden seguir la actualidad de todo lo que sucede en la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y como no aquí en www.ceutatv.com hasta mañana adiós www.ceutatv.com www.ceutatv.com